Nosotros tratamos de estar lo más presente y hacernos casi parte de esas sociedades, buscando ser un miembro más, integrándonos de la mejor manera posible. Lo que ya hace muchos años tenemos como estrategia es ser líderes en ciudades pequeñas y medianas del interior. Soy Nicolás Braun, director de mercaderías de La Anónima y soy la quinta generación de la familia dentro de la compañía. Mi nombre es Federico Braun, soy presidente y gerente general de La Anónima desde el año 78. La Anónima nace en 1908, pero como fusión de dos empresas que ya habían iniciado actividades a fines del siglo XIX. Cuando yo entré en La Anónima eran 11 sucursales en 9 ciudades y éramos 265 personas. Hoy la empresa está llegando a las 12.000 personas en 82 ciudades distintas con 162 supermercados. Nuestra misión es superar permanentemente las expectativas de los clientes, ofreciéndoles calidad, servicio, surtido y el mejor precio posible. Dentro de la innovación de la compañía, hace poco arrancamos con el negocio de La Anónima online. Arrancamos con un concepto de primero tener un servicio que sea creíble, consistente, pero después nos dimos cuenta que teníamos que comunicar más y mejor. Y ahí es donde empezamos a trabajar con Google, que nos permitieron hacer un mensaje más focalizado en lo que queríamos comunicar y poder de alguna forma ser más eficientes con herramientas como Google AdWords en comunicarle a la gente la llegada de La Anónima online y todo lo que tenía para darles. En determinadas categorías empezamos a hacer campañas ya más focalizadas en producto. Un ejemplo es el de colchones. Queríamos estar presentes en el momento en que el cliente decidiera hacer la compra. Y a través de Google AdWords es que pudimos lograr que cuando el cliente buscara, encontrase como primera alternativa a La Anónima online y todo lo que tenía para darle en el mundo de los colchones. A través del mundo online le dábamos nuevas alternativas a nuestros clientes acercándoles productos que no pueden encontrar hoy en nuestras tiendas. En cuanto a las campañas que hemos coordinado en Google AdWords, vemos que por cada peso invertido logramos multiplicar la venta por seis veces. Claramente dentro de la familia hay un espíritu emprendedor, un espíritu de crecer, de hacer las cosas bien. Y yo me imagino que dentro de ese camino de crecimiento está todo lo que va a ser el desarrollo de los canales digitales y donde Google nos va a acompañar en este desafío para poder darle a nuestros clientes lo que ellos buscan y para poder ser cada día más relevantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!